Sí, basado en hechos reales. ¿En serio? ¿Y el Día de la Independencia? Las clases igual comenzaron a las 8.45. No, eso no es... Frisbo, ¿puedes creerlo? Joe cree que el Titanic no era real. Y aún tenía que hacer una presentación para la clase de historia. Claro que es real. Lo he visto en la tele. Un marco enorme. Lo que hacen los efectos especiales. Pero no todo fue igual. No, tonto. El Titanic existió de verdad. ¿En verdad? Hola. Hola. ¿Has tenido una buena mañana? Sí. Hicimos un volcán en geografía. Este tipo de conversaciones se han convertido en algo habitual. ¿Con papel machí? Con lápices de cera. Genial. Sí. Me gusta pegar cosas. Y nada puede salir mal. Oye, Aisha dice que te deja. ¿Qué? ¿Por qué? Cielos, Aisha dejó a John. ¿Estaban saliendo? Ah. En fin, debo irme. Sí, está bien. Nos vemos. Hasta luego. Cielos. Me pregunto, ¿por qué lo dejó? Tal vez porque era malo como novio. Espera, si eres malo como novio, ¿te dejan? Obviamente. Oh, estarás bien, amigo. Has sido novio antes, ¿verdad? Pete tiene razón. Joe ha sido novio antes. Sí. ¿Y cómo te fue? La bella Molly dice que te dejó. Dejó. No, muy bien. Oh, sí. Joe Connolly jura que no lo volverán a dejar. Hará lo que hacen los buenos novios. Los buenos novios tienen modales. Abren las puertas a las chicas. Damas primero. Y siempre las llevan a restaurantes elegantes. Gatson, su mejor comida, por favor. Qué romántico. Y como Joe sigue siendo un novio brillante, sorteará los retos del futuro. Oigan. Oh, no, es Joe Connolly. Con Kung Fu. Oh, no, sabe Kung Fu. ¡Mira, huelga! ¡Mira, huelga! ¡Mira, huelga! ¡Mira, huelga! E increíbles pasos de baile. Y si es necesario, también gestos románticos. Eso es grandioso y romántico. Eso es exactamente lo que hacen los buenos novios. Joe, ¿vienes? Pete cree que no podré lanzar mi zapato por encima de humanidades. Porque no puedes. ¿Vienes? Se acabaron los tiempos de los juegos tontos. Joe Connolly es novio. Tengo que hacer algo primero. Actuaría como tal. El agua absorbe más calor. ¿Como un jacuzzi? Hola, Lili. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine para verte, obviamente. Oh. ¿Siempre te metes la camisa por dentro? No siempre. Joe Connolly hará exactamente lo que hacen los novios. Abrirá puertas. No tienes que abrirme todas. Nada más primero. Oh. Gracias. Muchas puertas. Sí, bien. Gracias. Toma mis pasas. Compartirán su comida. Pero ya tengo papás fritas. Y Joe incluso se interesa por sus amigas. Mi madre ni siquiera me deja ver Next Top Model sola. ¡Qué locura! ¿Ni siquiera Next Top Model? ¿Te gustan las películas de Bruce Lee? A Joe le encantan las películas de Bruce Lee. O sea, ¿y a ti? Si a ti te gustan, a mí también. Como novio a Joe Connolly no le puede gustar nada, a menos que a Lili también le guste. Incluidas las películas de Bruce Lee y los dinosaurios y lanzar zapatos. ¿Adivina qué pasó? No quiero hablar de ello. Seguro es... aburrido. ¿Aburrido? Pero mi zapato es... ¿Lili? Tenemos que hacer una cosa. ¿Puedo ir? No, solo chicas, lo siento. Oh, no parece muy contenta. Cuando Joe ve que Lili se va, se da cuenta de que algo va muy mal. Amigo, ¿has estado con ellas todo este tiempo? ¿Sí? Joe tiene que hacer lo que solo un buen novio haría. Tengo que hacer mi presentación. Tengo que hacer mi presentación. Tengo que hacer mi presentación. ¿Qué es? ¿Qué es?